Aquí llegó Diego López, relance y mi bien Peguero nuevamente con su canta Demostrando cualidades de humildad y perseverancia En pro de nuestro folclor del arpa, cuatro maracas Muchos dijeron que yo Y que me había retirado de la música y la canta Pero están equivocados Aquí contemplan la estampa de un güaireño enamorado Del folclor de nuestra patria Claro que si me ausente por un tiempo Va a aprender a mejorar en la canta Cultivando la experiencia, el amor y la constancia Siendo un mejor folclorista madurando mi garganta Conociendo la verdad Del ámbito teocrático se engradeció mi esperanza Y vi que el mejor tesoro No es la fama ni la plata Es la familia sagrada que constituye mi casa Aún conservo la esencia del hombre criollo A llanero aunque no sea de esas pampas Soy un cantautor güaireño orgulloso de mi raza Folclorista hasta la muerte despiento mi Dios sin gracia No reniego mi terruño para alcanzar un sitial en el folclor de la patria A donde quiera que llego lo digo abierta garganta Varguense si soy varguense aunque parezca arrogancia Al que me tira le tiro claro utilizando el tacto junto con una voz mansa Mostrando buen testimonio trato de apagar la brasa La mejor pelea se gana evitando la grisapa Aunque no voy a decir que yo soy un angelito con una oriola muy santa Pero trato de llevar mi vida por buena marcha Sin permitirle a ninguno que me agarre de huachapa Al público en general o concurrencia ejemplar que esté escuchando mi canta Quiero brindarle alegría a través de mi garganta Pa' que sigan disfrutando y bailando al son del arpa Coropeando y zapateando Bebiendo con gran prudencia y una conciencia sensata Teniendo presente a Dios para todas sus temáticas Ya que uno no pertenece siquiera regir su marcha Quiero sugerirles algo de manera rogativa Todita esta comarca Y es ese mismo suplicio que repito con constancia Apoya en nuestro folclore en cualquier región del mapa Los cultores, los pintores, los músicos, los actores, los artesanos, las danzas Son piezas fundamentales para construir la patria Así como es el deporte junto a la educación laica Muchos se alegran que yo continúe mejorando con mucha perseverancia Pero otros por otra parte esto les causa desgracia Y se ahogan en su penumbra de iniquidad filifalsa Pero yo fortalecido continuo mi camino con una actitud apática El sabio escucha y absorbe la instrucción pura y exacta Muy bien lo dice el adagio pa'lante que atrás se espanta Mi abuela a mi me enseñó que amigo fiel solo es Dios Los demás son solo paisas Amistades conocidos, compañeros de la infancia Y me dijo quiere a todos pero no les des confianza Hoy puedo decir que es cierto los consejos de mi abuela Harán de razón sensata Comprendí que el corazón es traidor y no se aguanta Quien pudiera conocerlo pa' no caer en sus trampas Música Música Música